Miren quién está ahí, por primera vez en modo fútbol. Jason Vargas con nosotros, no se lo pierdan. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Para que te relajes un poco, porque yo sé que eres el más chiquitito. ¿Estás bien? ¿De nuevo en la Católica? Sí, conté, mi casa. ¿Tu casa? Sí. ¿Debutaste chiquitito? Sí, 7 años. Perfecto, ¿cuál es tu objetivo principal en esta vuelta en la Católica? Mi objetivo siempre va a ser salir campeón. ¿La selección chilena? Sería lo más lindo para el futbolista chileno, obviamente ir llamado a la selección. ¿Y qué mejor hacerlo en un mundial? Hablaste de tus compañeros, Bonanotte, Silva. ¿Qué futbolísticamente hablando rescatas más de ellos? Bueno, el Diego es un jugadorazo, al igual que el tanque. Me aconseja mucho ya que yo, ¿cuánto tienen? ¿10, 12 años más que yo? Sí, chiquitito, 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 pero tienes todo un futuro. Por delante. Vamos a revisar tu golazo en esta, la aplicación modo fútbol de Movistar. ¿La tienes? Sí, obvio, muy buena aplicación. Sí, donde Carlitos Pinoza me meten muy buen pase y ya con el control quedo de frente al arco. Y lo único que me queda... ¿Me dio vuelta? Sí, dale, lo que se tiene que hacer ahí en el área que es pegarle al arco. Sí, muy bueno. Volás. Felicitaciones. Que vengan más. No pudiste ir al estadio, te perdiste la repetición en los programas de televisión. ¿Qué tienes que hacer? Descarga la aplicación modo fútbol de Movistar y así te enterarás de todo acerca del campeonato de transición 2017. Descárgala.